¿Quién se lo tiraría? A vernos eco y a compartir con ellos. Ella es mi hija, sí. Y entonces pues, decido venir aquí, pero yo siempre he caído en ustedes, yo siempre he caído en los jóvenes, en los estudiantes, son el futuro. En un momento cuando yo empecé, empecé a decir el futuro de Puerto Rico y ahora no solamente lo han dejado solo y muere un estudiante, muere un hijo, pierde un hijo y una madre en las calles, mueren en las calles porque no tienen trabajo. Cuando quieren seguir estudiando, cuando quieren ser productivos a Puerto Rico y no pueden porque el gobierno no le da la oportunidad. Los hijos de ellos nunca se enteran porque estudian en Harvard. El puertorriqueño lucha por estar aquí y aquí no le dan la oportunidad. Tampoco tienen el dinero para mudarse ni ir a otro lado a estudiar. Qué difícil se hace aquí a Puerto Rico.